El mundo a ciegas va caminando y en sus maldades se está muriendo. Las profecías se están cumpliendo de Apocalipsis 13-14. El que no cree al Evangelio tendrá que creer en el Anticristo porque es el sello de la gran bestia que engañará todo el mundo entero. El Evangelio lo cree en locura y a este mundo le dan honores. Pero no saben el paradero de los que adoran dioses ajenos. Chicos y grandes, ricos y pobres, tendrán que ser todos engañados. Porque sin ese sello no pueden comprar ni vender nada a ninguno. El segundo ángel bajó del cielo y derramó su copa en el mar. Y todo el mar se convirtió en sangre, todas las almas en él murieron. Y todo el mar se convirtió en sangre, todas las almas en él murieron.